Puedo llorar contigo y darnos la mano Puedo invitarte duro y estar a tu lado Puedo reírme de ti, reírme de mi Puedo ayudarte a buscar las soluciones A los problemas que causan dolores Y hacer contigo hacer un caso cerrado Problema arreglado Un caso cerrado Capítulo terminado Puedo animarte a llegar a conclusiones Pues la verdad se transforma en razones Y puedo reírme de ti, reírme de mi Puedo ayudarte a buscar las soluciones De los problemas que causan dolores Y hacer contigo hacer un caso cerrado Problema arreglado Un caso cerrado Capítulo terminado Puedo insultarte de nadie y despertarte Hasta de hacer en químelo que nunca lograste Un caso cerrado Puedo abrazarte o echarte de mi espacio Y sé que no siempre seré de tu agrado Y a veces logro Caso cerrado Enfrenta tu destino sin miedo Resuelve tus asuntos sin violencia y juegos En caso cerrado Puedo ayudarte a buscar las soluciones A los problemas que causan dolores Y hacer contigo hacer un caso cerrado Problema arreglado Un caso cerrado Capítulo terminado No me importa tu raza o tu sexo ¿Por qué hablas de eso? Ni de dónde vengas En el momento en que te haga falta Que tengas un problema y no veas El final del túnel La luz que te alumbre te ayuda a salir del dilema Ese es mi lema What's up baby? Aquí siempre Aquí haciendo Un caso cerrado Un caso cerrado Un caso cerrado Capítulo terminado Un caso cerrado Problema arreglado Un caso cerrado